¿Qué le hiciste? ¡Te voy a matar! ¡Para que te pegue un tiro! ¡Qué poco que te duró el personaje! Quedate tranquilo, mi amigo sabe perfectamente qué hacer en caso de que vos te pongas violento, como es tu costumbre. Hay que llevarlo a un hospital. Yo me encargo, Jamin, quedate tranquilo. Yo me encargo, quedate tranquilo. ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dejala en paz! ¿Qué hago? ¿Qué puedo pedirte a vos? ¿Qué me puedes dar? Vos estás enfermo. ¡No! ¡Vos estás enfermo! ¿Qué es esto? ¿Esta es crizofrenia? ¿Hacerte pasar por otro? ¿Querían mentirnos a todos? ¿Cuál era tu plan? Hay que llevarlo a un hospital. Yo me encargo. Llevarlo a un hospital. ¿Viste qué lindo, qué tierno? Es el amor fraternal, ¿no? Porque a vos te preocupa tu hermano. ¿No? Vos la querés muchísimo. Y si la querés tanto, y querés verla bien, y que no le pase nada, no te acerques más a Jamin. ¿Está claro? ¡Gracias!